Tras negar los rumores de un posible divorcio, Ellen DeGeneres y Portia DeRossi renovarán sus votos matrimoniales. Según la revista OK, la pareja ya está en planes de hacer una ceremonia el 16 de agosto en Sydney, Australia. 20 años después de que Quentin Tarantino dirigiera a Uma Thurman en tiempos violentos y se convirtiera en su musa, se unen en una relación amorosa, según reportó Post Weekly. Fuentes del portal indicaron que los vieron muy juntos en el reciente Festival de Cine de Cannes, donde incluso compartieron una villa. Los conciertos que Lady Gaga ofrecería esta semana en Seattle y Vancouver fueron reagendados debido a la broquitis que padece la estrella. Originalmente Gaga se presentaría ayer en Seattle y mañana en Vancouver. Sin embargo, las fechas cambiaron para el 8 y 9 de agosto respectivamente. Gracias. Gracias.